La primera es que no hay un daño a ninguna vida humana, esto es muy importante, que los daños fundamentales están, como se ha informado por parte de las autoridades de Acapulco, en Acapulco, en la Costa Grande, específicamente en el municipio de Tecpan, en el municipio de Atoyac, en el municipio de San Jerónimo y en Siguatanejo. El Ejecutivo del Estado estuvo en contacto con los presidentes municipales de cada uno de los lugares donde advertimos que podría haber problemas. Hago un recuento, en Taxco, sin problemas, en Tierra Caliente, sin ningún problema, en el caso de Iguala, sin ningún problema, en el caso de Ometepec, en Costa Chica, sin ningún problema, en el caso de Chilpancingo, aquí está el presidente municipal y ha dado cuenta de él, en el caso de Tlapa, de acuerdo al delegado que tenemos regional, sin ningún problema, inclusive información directa del presidente municipal de Tlapa, tampoco ningún problema. En el caso concreto de la región norte, ahí hay un problema con un puente de una población que se llama Tlaxmalac. El asunto concreto del porvenir, que podríamos decir que es la población más afectada, en este momento se realiza una jornada por parte del DIP estatal de apoyo a esa población. Está pendiente el asunto, en el caso de Acapulco, de la laguna de Coyuca, que conjuntamente con la autoridad municipal de Coyuca y las autoridades federales deberá dársele un seguimiento muy puntual para inducir la posibilidad de que se pueda abrir la barra. Considero conveniente, para finalizar, que este acontecimiento debe servirnos como un ejercicio, porque este es un tema que va a empezar en esta temporada. Y yo creo, y lo planteo al grupo de protección civil, que en unos días más pudiéramos tener una reunión para poder dejar un ejercicio, o derivado de este ejercicio, un planteamiento de mayor operatividad inmediata, que nos permita que conforme venga el asunto, reaccionemos más temprano. Creo que se reaccionó bien, pero yo creo que hay que reaccionar un día antes de lo que reaccionamos, al efecto de que podamos, cada quien, saber en dónde tiene que estar llegado el momento.